Bienvenidos a la segunda sesión de Car & Driver Boxes. En este caso estamos en la sede de BMW Group para hablar de electromovilidad. No te la pierdas porque Car & Driver Boxes nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro entre vosotros, el director de la revista y las marcas. Yo creo que nuestros coches, tanto en BMW como en Mini, mantienen la esencia marca de ambas marcas. Coche eléctrico, al menos en nuestras marcas, significa también diversión y disfrute en la conducción. El usuario de coche eléctrico se planifica y luego cuando vas cogiendo confianza y te das cuenta que aquello hace muchos kilómetros y que depende mucho de ti y de tu pie, pues hombre, te vas animando. Al principio, por ejemplo, estás improcesionado, me queda un 40%, no sé si voy a llegar a no sé dónde. No, o sea, realmente te acostumbras y no es necesario tener el coche siempre cargado al 100% ni mucho menos. Hay un comentario que dice, oye, es que el sistema eléctrico español no va a aguantar el crecimiento del parque de coches eléctricos. Bueno, pues deciros que ahora mismo en España hay 32.000 cargadores a día de hoy y los clientes BMW Mini tienen acceso a 14.000 puntos con una sola app.